928,000 ecuatorianos han optado por no donar sus órganos. América Latina, ¿cómo hacerla indestructible frente a los desastres naturales? Ciudad de México a detalle, en dibujo de Stephen Wiltshire. Presenta la Facultad de Medicina de la UNAM, Programa de Donación de Cuerpos. Nuevamente los saludamos con mucho gusto en otro programa más de Horizonte Iberoamericano, el Espacio Informativo del ISE. Bienvenidos. Acompáñenos la siguiente media hora para conocer las novedades en torno a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! En Ecuador existe una ley que obliga a sus ciudadanos a donar sus órganos. Sin embargo, de los 16 millones de habitantes, 928,000 han expresado su inconformidad. Estos son los detalles. En Ecuador, la Ley Orgánica de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, vigente desde marzo de 2011, obliga a todos los ecuatorianos y extranjeros legales a ser donadores de órganos a menos de que acudan a expresar lo contrario en su cedulación. Según cifras del Registro Civil, en marzo se realizó la consulta de cuántos ciudadanos tienen la voluntad de ser y no donantes, de las cuales se tiene el registro de 6,019,175 personas que expresaron su voluntad de ser parte de esta práctica. El organismo indica que el tiempo de permanencia de un paciente en la lista de espera va de 18 a 48 meses y que el 18% de los pacientes ingresados ha recibido un trasplante. En esa lista, tienen prioridad los menores de edad, personas con discapacidad, con doble vulnerabilidad y pacientes en código cero, es decir, aquellas personas que están en peligro de muerte si no se trasplantan de manera urgente. En el país se realizan trasplantes de tejidos que pueden ser córneas, ligamentos, membrana amniótica, hueso y células, además de trasplantes renales y hepáticos. Sin embargo, según la directora de la Unidad de Trasplantes del Hospital Luis Bernaza, Candela Ceballos, en el país sí se han hecho algunos trasplantes de páncreas, pero quien dependa de un nuevo pulmón o de un nuevo corazón no lo conseguirá en Ecuador. Lamentablemente, todavía no tenemos profesionales que puedan hacer esos trasplantes. La gente que necesita un trasplante de pulmón tiene que recurrir a centros en el extranjero, pero los países están ya haciendo leyes que no permiten el ingreso de pacientes que no son del propio país, porque ya ellos tienen listas de espera, dice Ceballos. Se han hecho más de 250 trasplantes de córnea y de hígado, 34, pero también han utilizado hasta mil tejidos en diferentes pacientes. Con una sola persona que fallezca, nosotros podemos llegar a trasplantar a más de 50, 100 personas, asegura Ceballos. Considerando esa dimensión y que se trata de un problema de salud pública, Ceballos indica que la sensibilización del tema debe impulsarse en las escuelas y colegios. Es ahí donde uno crea la conciencia y el cambio cultural para aceptar que en algún momento me puede pasar a mí o algún ser querido mío necesitar de un órgano para trasplante, puntualiza la especialista. Un informe reciente del Banco Mundial asegura que las pérdidas por los fenómenos de la naturaleza son mayores de las esperadas. Esta es la información. Un nuevo estudio del Banco Mundial ha revelado cifras que ayudan a calcular económicamente el impacto que causa para la población el verse afectados por el paso de un desastre natural. El estudio utiliza una metodología que va más allá del recuento tradicional de las pérdidas de activos como bienes personales, casas o tierras. Esta capta mejor los impactos de los desastres naturales sobre los pobres, que a menudo no tienen ningún activo que contabilizar. Hasta ahora, el impacto de los desastres naturales estaba estimado solo en un 60% de su costo total. Con esta nueva manera de medir, se pasa de estimar unos 300 mil millones de dólares en pérdidas a 520 mil millones de dólares a nivel mundial. Según el informe, los desastres naturales empujan a 26 millones de personas anualmente a la pobreza. El análisis toma en cuenta las diferentes capacidades de las personas de bajos recursos para hacer frente a las pérdidas, calculando cómo se modifican sus ingresos y sus consumos ante un evento climático extremo. Ellos son los que están frecuentemente más expuestos a riesgos naturales, pierden más en proporción a su riqueza y reciben menos apoyo de familiares y amigos, así como de los sistemas financieros y de los gobiernos. En América Latina y el Caribe, las pérdidas provocadas por desastres equivalen al doble de estimaciones anteriores y alcanzan un promedio de 84 mil millones de dólares al año. ¿Pero cómo es que los pobres son los más afectados? De acuerdo al estudio, los desastres naturales mantienen o empujan a la gente a la pobreza y son una razón por la que erradicarla es tan difícil. En todo el continente, los pobres están sobreexpuestos a sequías y las olas de calor. En 2014, más de 500 mil familias pobres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala no tenían que comer debido a una escasez de lluvias sin precedentes. Asimismo, cuando los pobres son víctimas de una catástrofe, su pérdida proporcional de riqueza es dos o tres veces superior a las personas que poseen mayores ingresos económicos debido a la naturaleza y la vulnerabilidad de sus bienes y medios de vida. En el informe se evalúan por primera vez iniciativas implementadas para generar resiliencia, como los sistemas de alerta temprana, el acceso a servicios bancarios personales, las pólizas de seguros y los sistemas de protección social, como las transferencias de efectivo y los programas de obras públicas, elementos que pueden ayudar a las personas a responder ante las crisis y a recuperarse. Por ejemplo, las redes de protección social existentes tienen efectos positivos en la recuperación después de un desastre. Cada dólar gastado en protección social después de un desastre representa cuatro dólares en beneficios en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y Panamá. En México, el programa Prospera, que brinda apoyo en educación, salud y alimentación a las familias más pobres, reduce la posibilidad de que los niños abandonen la escuela después de un evento climático extremo. Por otra parte, en el Caribe se empleó un programa innovador de seguros contra desastres para respaldar los esfuerzos de recuperación en Haití, Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, mediante el cual se desembolsaron 29 millones de dólares para hacer frente a los efectos del huracán Matthew. Bautizado como el Río de los Siete Colores, Caño Cristales, permanece cerrado al turismo por tiempo indefinido. Esto por causa de la cruda sequía que azota al Departamento Colombiano del Meta. La medida de cierre está vigente desde el día 15 de noviembre. Considerado uno de los más hermosos del mundo, el torrente aumenta su caudal y colorido con la llegada de las lluvias, con apenas 100 kilómetros de longitud. Es una sucesión de rápidos, cascadas y pozas. Su atractiva apariencia está ligada a las poblaciones de algas de diversas tonalidades halladas en el lecho. Las aguas de Caño Cristales surgen del macizo de la Macarena, a espaldas de los más antiguos tepulles o montañas de cimas planas localizados en esa región. La pureza del torrente permite ver el fondo del cauce y toda la magia que encierra gracias a sus plantas multicolores por las que los nativos lo identifican como el arco iris derretido. Como gran parte de su belleza depende de la vistosidad de la vegetación acuática, la etapa lluviosa es la ideal para recorrer ese lugar de fama mundial. La macarera es el punto de encuentro de los ecosistemas andino y amazónico con la orinoquía y uno de los pulmones verdes del orbe. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se trata de uno de los sitios más deslumbrantes del planeta, declarado Patrimonio Biológico de la Humanidad. Durante la reunión 104 del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, se dio a conocer que Costa Rica se ha consolidado como un líder indiscutible en la implementación del turismo sostenible. Costa Rica ha ido a la vanguardia en este tema, ya que hace más de 20 años asumió el compromiso de implementar un modelo de desarrollo turístico auténtico, en el que la sostenibilidad se consolide como la piedra angular para el turismo en este país. El turismo cumple con la función social de llevar desarrollo y bienestar a las comunidades al contribuir con la creación de empleo y el combate a la pobreza, gracias a la distribución del dólar turístico por todo el territorio nacional, lo que ha permitido la generación de encadenamientos productivos, explicó el ministro de Turismo costarricense Mauricio Ventura. Destacó el compromiso de las empresas turísticas que han asumido voluntariamente la Certificación para la Sostenibilidad Turística, con lo cual ha satisfecho las demandas actuales gracias a la diferenciación del producto turístico, de manera que se logra cautivar al turista amante de la sostenibilidad, el cual busca vivir experiencias auténticas de viaje, sumergirse en el entorno local, y esto permite que Costa Rica tenga una estadía y gasto promedio de los más elevados en todo el mundo. La proyección de Costa Rica como líder en sostenibilidad es sumamente ventajosa, ya que precisamente las Naciones Unidas proclamaron el 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, destacando el impacto de esta industria y su importancia como motor social y económico. A veces, la historia no es equitativa con todos, y esto podría aplicarse a María Izquierdo, una pintora mexicana que en su momento brilló más que Frida Kahlo, y hoy no goza de la misma fama. Recordémosla en el siguiente perfil. De María Izquierdo poco se habla actualmente, pero personalidades como la escritora Elena Poniatowska han dicho sobre ella. María Izquierdo resulta más mexicana que Frida Kahlo, porque no es folclórica, sino esencial. Nacida en el estado de Jalisco en 1902, María Izquierdo ingresó a la Academia de San Carlos en 1928, pero desde el inicio se mostró ajena a las tradiciones, ya que abandonó la institución al primer año porque quería representar escenas más auténticas. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras de su realismo. Consiguió un estilo único que le ganó su primera exposición en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México en 1928. Y un año después, en el Art Center de Nueva York. Fue la primera mexicana en exhibir en Estados Unidos. Pero no solo eso, también presentó su obra en Japón, Francia, India y Chile. En 1943, contrajo matrimonio con Raúl Uribe, un pintor sudamericano quien vendió su obra principalmente a diplomáticos alrededor del mundo. Después de sufrir un ataque de miplejía en 1945, Izquierdo quedó paralítica del lado derecho de su cuerpo y aunque Uribe le robó el dinero que ganó con sus pinturas para después abandonarla, no dejó de pintar sino hasta el fin de sus días, en 1955, sumida en la pobreza. El famoso dibujante de ciudades Stephen Wilshire estuvo hace unas semanas en la Ciudad de México para inmortalizarla en uno más de sus dibujos. Estos son los detalles. La Ciudad de México a detalle, con sus calles, monumentos, edificios y construcciones principales en general, fue reproducida para la posteridad por el artista plástico Stephen Wilshire. La obra fue donada a la capital del país por el londinense nacido en 1974, diagnosticado con autismo, pero también capaz de memorizar toda una urbe con tan solo haberla sobrevolado en helicóptero durante 30 o 40 minutos. Su trabajo de la Ciudad de México fue hecho sobre un lienzo de 4 por 1 metro de diámetro, en donde se pueden apreciar construcciones como la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En entrevista, Wilshire compartió su amor por las construcciones, sobre todo por los rascacielos. Por ello, Nueva York es su ciudad favorita, y dijo que en la urbe mexicana lo que más le gustó fue la Torre Latinoamericana, por lo cual pidió visitarla y subir a su mirador. Afirmó que le gusta mucho dibujar, lo que hace regularmente con un rotulador Stadler de color negro en sesiones que van de 5 hasta 10 horas seguidas, solo interrumpidas durante 50 o 60 minutos para comer, porque le hace sentir bien saber que su arte es apreciado por la gente. Sí, es por eso que me gusta dibujar, porque significa que me siento bien, porque me hace una idea de lo bueno que hay en mi arte y mi dibujo, respondió durante la entrevista realizada en la Ciudad de México. Con jornadas que se extendieron desde las 10 hasta las 17 horas, Wilshire plasmó la esencia de la capital mexicana ante la mirada de grupos escolares, jóvenes dibujantes y curiosos espectadores que pasaban por el lobby de la Torre Mancomer. Este enorme dibujo de la Ciudad de México se une a otros hechos por Wilshire, quien ha plasmado este mismo concepto en diversas ciudades como Madrid, Tokio, París, Sidney y Singapur, entre otras. Recientemente en la Ciudad de México se efectuó el primer Encuentro Artificia, Artesanos Emprendedores, que reunió a maestros, artesanos y especialistas en negocios y emprendimientos a fin de mostrar un panorama completo en cuanto a los nuevos modelos de promover y comercializar productos de manufactura artesanal a través de las plataformas digitales. Nuestro objetivo como Artificia es que la cultura mexicana y sobre todo el talento de jóvenes artesanos y emprendedores se ha conocido a nivel mundial y sobre todo se ha reconocido como un trabajo extenuante de mucha calidad y sobre todo de mucho valor. Artificia Arte Mexicano es una plataforma multidisciplinaria y de tecnología que desarrolla y comercializa marcas artesanales hechas por artesanos mexicanos bajo la premisa de que un maestro artesano también puede llegar a ser un empresario sin necesidad de tener un intermediario. Es un trabajo muy difícil de hacer pero es algo muy significativo para nosotros y que el público conozca nuestro trabajo es un gran orgullo para nosotros. El evento constó de diferentes actividades como ponencias a cargo de expertos en temas como comercialización, comunicación y marketing entre otros. La verdad es que este tipo de espacios que abren las puertas al gremio artesanal, diseñadores, jóvenes sobre todo que quieren tratar de salir adelante, de emprender, es la verdad maravilloso que puedan tener el acceso y la disponibilidad de poder compartir con nosotros este tipo de proyectos. Asimismo, se realizó una presentación de marcas que se han gestado dentro del proyecto Artificia Arte Mexicano, además de una muestra de talento a cargo de artesanos emprendedores en la cual expusieron algunas de sus técnicas de trabajo, lo que constituyó un viaje hacia la cultura y tradición de cada comunidad y de cada grupo indígena. De esta manera, el primer encuentro Artificia Artesanos Emprendedores se constituye en un ejemplo de que tradiciones como la actividad artesanal no tienen por qué permanecer al margen de la tecnología, sino que por el contrario, pueden obtener beneficios de ella. La Amazonía peruana perdió casi 2 millones de hectáreas de bosques por una deforestación en los últimos 15 años, una superficie cercana a la del Salvador, según el mapa de la Amazonía peruana 2016 elaborado por el Instituto del Bien Común, IBC. El documento es el cuarto de una serie de estudios realizados desde el año 2000, donde se compara mediante imágenes de satélite el estado de los bosques amazónicos en periodos quinquenales. En dicho estudio, se concluye que el 74% de la superficie de bosques amazónicos deforestados en los últimos 15 años en el país, equivalente a 1.4 millones de hectáreas, se encuentra fuera de las áreas naturales protegidas y de los territorios indígenas titulados. El estudio reportó un descenso generalizado en los índices de deforestación, salvo en aquellos territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos como propiedad de los pueblos nativos. Las áreas naturales protegidas tuvieron una deforestación en el último quinquenio del 1.63% de su superficie menor al 3% identificado entre el 2001 y el 2005 y al 10% que hubo entre el 2006 y el 2010. Las zonas con mayor incidencia de deforestación se detectaron en las regiones de Huánuco y Ucayali, debido a la agricultura y la ganadería. También se registró en la selva meridional de la región de Madre de Dios, principalmente por la minería ilegal. Desde el 18 de noviembre pasado y hasta el 28 de febrero del 2017, la Ciudad de Buenos Aires acoge la exposición Pablo Picasso, Más allá de la semejanza, la primera retrospectiva en el país dedicada a los dibujos del artista español con 74 obras creadas entre 1897 y 1972. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó la presentación de la muestra en el Museo de Arte Moderno Mamba y destacó que traer a Picasso a Buenos Aires y la Argentina es un orgullo enorme. La exposición, escogida en el marco del 60 aniversario de la programación de esa sala, está conformada por obras únicas que fueron atesoradas por el propio Picasso y que hoy pertenecen a la colección del Museo Nacional Picasso en París que organiza la muestra. La exhibición incluye obras de todas las facetas y líneas de investigación de Picasso, las más realistas e intimistas de sus primeros años, incluida la época azul, sus investigaciones de 1906 a 1908 del llamado cubismo primitivo, durante el cual el artista se nutrió de una enorme cantidad de influencias y sus años de experimentación cubista junto a George Braque, incluidos los papiers colés, entre otras. La exhibición está organizada cronológicamente y ofrece un amplio abanico de obras que logran traducir la organicidad de la mirada cuestionadora del artista. El cine latinoamericano ha ido ganando terreno en los eventos cinematográficos de talla mundial. Uno de ellos, considerado el más importante, es el premio Oscar. Y alguna de las cintas inscritas para competir en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa podría dar la codiciada estatuilla a América Latina. Estas son algunas de ellas. Brasil, Pequeño Secreto Dirigida por David Sherman, el filme cuenta la historia de una familia que viaja en barco de vela por todo el mundo y decide adoptar a una niña huérfana. El guión fue escrito por Marcos Bernstein, autor también de Estación Central, película de Walter Salles, ganadora del Oso de Oro en Berlín en 1998. Colombia, alias María. La cinta de José Luis Rugeles trata sobre una niña de 13 años reclutada por grupos ilegales durante el conflicto armado colombiano. Según el director, este filme pretende ser una herramienta de reconciliación en momentos en que el gobierno de Colombia y las Farc alcanzaron un acuerdo de paz que podría poner fin a la guerrilla que ha golpeado al país por más de medio siglo. Cuba, el acompañante. Dirigida por Pavel Guirot es la historia de un boxeador de los años 80's sancionado por dopaje y forzado a trabajar como acompañante de portadores del virus del VIH. Es protagonizada por Joutuel Romero. Ganó el premio del público en los festivales de Málaga y Miami, además del premio a Mejor Guión en La Habana Film Festival de Nueva York. Chile, Neruda. Coprotagonizada por Luis Neco y el mexicano Gael García Bernal, la cinta se inspira en la persecución que vivió el Premio Nobel de Literatura a fines de los años 40 durante el gobierno de Gabriel González Videla cuando el Partido Comunista fue declarado ilegal. México, desierto. Gael García Bernal protagoniza este filme de Jonás Cuarón. En ella interpreta a Moisés, líder de un grupo de migrantes mexicanos que intenta cruzar la frontera con Estados Unidos. La cinta cuenta cómo hombres y mujeres arriesgan su vida en busca de un mejor futuro. El tema del odio migrante es oportuno para el momento que vive hoy Estados Unidos, dijo el director respecto al gran muro en la frontera con México que prometió levantar Donald Trump si sale electo presidente. El filme recibió un galardón especial en el Festival de Cine de Toronto. Perú, videofilia y otros síndromes virales. La cinta de Juan Daniel F. Molero fue la primera producción peruana en ganar el Leopardo de Oro del Festival de Rotterdam. Narra la relación amorosa de dos jóvenes desadaptados, Luz y Junior, de 16 y 28 años de edad respectivamente, quienes se comunican solo vía web. Junior, además de traficar pornografía online, delira con un apocalipsis maya y otras teorías conspirativas. República Dominicana Flor de Azúcar El cineasta Fernando Baez Meya reveló que este proyecto le tomó cerca de 10 años. Es un filme de época inspirado en el cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza de Juan Bosch. Se desarrolla en 1948 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y cuenta la historia de un campesino que asesina por accidente a un guardia abusivo y huye a una remota isla de pescadores. Venezuela Desde allá La elección venezolana es una de las apuestas fuertes. Dirigida por Lorenzo Vigas, se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia 2015, entre otros galardones internacionales. La cinta relata la vida de un dentista homosexual que le paga a jóvenes para que se desvistan frente a él en su departamento en Caracas. El 17 de enero de 2017, la Academia de Hollywood anunciará los nueve títulos finalistas y el 24 de enero la lista oficial de cinco nominados. La Unesco ha declarado a la rumba cubana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al considerar que es una expresión de autoestima y resistencia que contribuye a la formación de la identidad nacional. La delegación de Cuba dedicó este reconocimiento de la cultura y la identidad cubana a Fidel Castro, líder histórico de la revolución fallecido el pasado 28 de noviembre tras 10 años apartado del poder. El comité formado por representantes de 24 países firmantes de la Convención de la Unesco decidió incluir la rumba cubana en la lista de bienes protegidos porque es un símbolo de toda la sociedad cubana y defiende el derecho a la diversidad cultural basada en el respeto mutuo. La rumba surgió en las barriadas urbanas pobres de Cuba. Está vinculada a la cultura africana pero también posee algunos elementos característicos de la cultura antillana y el flamenco español. Por su naturaleza integradora y diversidad cultural se convierte en una expresión de amplio alcance social. La riqueza del ritmo, la gracia y la sensualidad de los bailes y cantos y la alegría que transmite conecta con muchas personas independientemente de su género, fenotipo, situación social o geográfica destacó la Unesco. Recientemente se presentó el primer programa en México de donación de cuerpos para la investigación y docencia. Veamos la información al respecto. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, presentó un avanzado e inédito programa de donación de cuerpos con el cual se asegura la disponibilidad de órganos para la docencia e investigación y nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, además de perfeccionar las prácticas médicas y forenses en beneficio de la población mexicana. Es el primer programa de ese tipo en el país y tercero en Latinoamérica. Su función será coordinar, aplicar y asegurar la disponibilidad de cadáveres para el estudio de la anatomía humana y sus variantes, así como fortalecer el entrenamiento y desarrollo de médicos cirujanos sin riesgo para el paciente. El programa está conformado por un grupo de académicos comprometidos con el impulso y generación de conocimientos en materia de las ciencias médicas y forenses, asegurando el trato ético de los cuerpos, siguiendo los lineamientos establecidos por la ley y respaldado por la entidad universitaria. Durante la presentación del proyecto, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, mencionó algunos de sus beneficios, como mejorar, junto con la simulación y la realidad virtual, las destrezas y habilidades clínicas y quirúrgicas antes de realizar procedimientos en pacientes reales. Asimismo, eleva la calidad de la atención médica y seguridad y, por consiguiente, se disminuyen errores en la práctica. De igual forma, ayuda al diseño de nuevos dispositivos e insumos médicos y quirúrgicos indispensables para la investigación de diversas enfermedades y patologías, subrayó el director. En México corresponde a la Secretaría de Salud la regulación de este procedimiento que es legalmente permitido y normado con puntualidad por la Ley General de Salud, la cual se encarga de regular esta materia. Despliega las directrices a seguir para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres. Por su parte, Román Rosales Avilés, subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, recalcó que, gracias a la generosidad de los donantes, miles de alumnos de las ciencias de la salud y muchos cirujanos e investigadores podrán practicar nuevas técnicas sin riesgo para ningún paciente. Cuicuilco es una zona arqueológica ubicada al sur de la capital mexicana y que para muchos historiadores es una de las más antiguas e importantes del Valle de México. Veámosla en el siguiente collage. ¡Suscríbete! 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 Fue un gusto contar con su compañía una vez más aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Cintia Arbizu y Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!